¡Hola amigos de Barcelona! ¿Venéis que bien nos lo vamos a usar? Empecemos un parcillo a lo grande. ¡Darle una ovación insurdecedora a estos dos equipazos! ¡Comienza el encuentro! ¡Alvado! ¡Venga Barcelona! ¡Quiero que timblen hasta las porterías! ¡Así se hace! ¡Aquí se hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya clase con la paz! ¡Ah! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Game of Mana! ¡Suscríbete! Está en Francia. ¿Qué parado? Sigue las pallas en el marcador. Está en el primer barrio. ¡Quickly, quickly! ¡Cómo Castagna! ¡Qué infuera! ¡Qué infuera! ¡Switch, switch, switch! ¡Here, here, here! ¡Yay! ¡Sí, dale! ¡Qué infuera, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Quickly! ¡Quickly! ¡Away, away! ¡Aprende, aficionado! ¡Aprende! ¡Aficionado! ¡Quickly! ¡Qué infuera! ¡Ele disparo acaba bloqueado! Último minuto del encuentro y último empujón. ¡Gracias! ¡Vete! ¡Así se hace! Buena entrada. ¡30 segundos! Último oportunidad para ganar. ¿Que no tiene calidad? ¡Ocasión clara! Este parado que se ha marcado puede darles el empate. ¡Otro segundo! ¡5, 4, 3, 2, 1! Con esto y un discurso, nos vamos a la prueba. Se dispone a ejecutar el primer penalti de la tanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!